¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy hice un look un poco muy dramático. Lo que sí les voy a decir es que estas pestañas son las más grandes que he utilizado en toda mi vida. Porque como tengo el ojo muy pequeño, pues normalmente cualquier pestaña se me nota y así como que... Y nunca he querido usar grandes porque siento que pareces bailarina de folclor con las pestañas así, ¿no? Entonces me encontré estas de Ardell que se llaman Double Up, que ahorita las van a ver. Y que son como tipo wispy, pero son como dos. Entonces dije, está súper padre. No sé qué pasó. En verdad no sé por qué batallé tanto para ponérmelas. Me lloraron los ojos. Tuve que parar el video para podérmelo poner porque algo, no sé, algo pasó. A lo mejor están muy pesadas para mi parpadito, no sé. Este look quiero decirles, tiempo, porque tuve dos inspiraciones. Una fue de Beauty Becky, que es esta. Fue mi inspiración número uno. Y la otra fue Mama Make Jupe, creo que se dice. Mama Make Jupe. Entonces ellas dos hicieron estos looks entre verdes, azules y morados. Como ya hice un look hace poquito con verde en el párpado móvil, quise hacerlo al contrario. Entonces es como una especie de smokey cálido, con azul verde, algo. No sé ni cómo llamarle este look, la verdad. Entonces si quieres ver cómo realice todo esto, sigue viendo. Ah bueno, nada, es cierto, nada más esto. Porque la cara ya lo traía maquillada. No olvides suscribirte a mi canal antes de que te vayas. Y seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Pinterest. Obviamente aquí en YouTube. Y ahora Twitter. Tengo como tres videos diciendo que es que no tengo Twitter, no tengo Twitter. Bueno, ya lo hice. Sin embargo, no les sé. Que la neta no lo entiendo. Pónganme en los comentarios, manden un mensaje, denme follow y díganme Liz así se usa. Si te gusta este video no olvides darle una manita arriba, darle un like y ponerme en los comentarios que es lo que quisieras ver en mi canal. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!